Hola gente detrás de la pantalla, espero que hayan visto el vídeo anterior de preguntas no espirituales Esta es la continuación, así que seguimos con las preguntas no espirituales que dejaron en ese momento ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Al decir verdad soy bastante multifacético, a mí en lo personal me gusta hacer deporte, me gusta hacer hiloramas que es la técnica que hago con clavos e hilos Tengo este pequeño canal de YouTube que aunque no lo parezca le demando mucho más tiempo porque prefiero editar un poco todos los días antes que editar una tarde entera y por lo general me gusta juntarme con un grupo bien reducido de personas puede ser con mi novia, puede ser con mi hermana, puede ser con familia, con amigos ese tipo de cosas pero siempre algo tranquilo ¿Haces algún tipo de deporte? Antes realizaba calistenia pero lo que hago actualmente es ir al gimnasio y ocupar un poco las pesas ¿Qué comida te gusta? Por lejos las pastas Si tienes un hijo, ¿nace con el don destapado? Varias veces he escuchado ese comentario de que claro yo por el hecho de ser como un ser espiritual y que pueda tener ciertas habilidades si yo tengo un hijo biológico es lógico que él también tendría algunas cualidades podría quizás ver el aura, podría enviar energía, podría tener visiones, cosas parecidas pero no hay nada garantizado ¿Tienes hermanos? Si es así, ¿con cuál de ellos coincides más? Tengo una hermana menor que se llama Bárbara Varias veces nos han preguntado si somos gemelos pero en verdad tenemos 4 años de diferencia ¿Te gusta más el frío o el calor? El frío ¿Tus compañeros de clase de la uni sabían sobre tu canal? ¿Qué decían al respecto? Hubieron algunos compañeros que cuando empecé a reformularme este plan de YouTube me daban sus consejos, sus pros, sus contras me decían que podía y quizás no podía hacerlo Ahora, cuando volví a la universidad y porque todo esto fue en un verano en unas vacaciones así que cuando volví a clases fue súper interesante porque claro, ahí ya no era simplemente Matías el universitario era Matías Muñoz el que también hacía videos de YouTube Personas con las que nunca antes había compartido empezaron a acercarse un poco más a mí y yo también empecé a compartirles un poco de lo que conocía y otras personas en cambio quizás no les gustaba más el tema espiritual pero pensaron que todo esto yo lo hacía más por un tema de querer llamar la atención o destacar de alguna forma ¿Crees que la astrología, usarla, estudiarla o compartirla es malo o dañino? Siento que es más que nada al revés siento que cualquier estudio, cualquier opinión en verdad que no atente contra la salud o el bienestar de algo en particular tiene que ser como digno de ser escuchado No siento que la astrología sea algo dañino pero lo que sí pienso es que en ningún tema uno tiene que ser tan fanático como para solamente cerrarse en eso Está mal que por el hecho de ser Pisces yo empiece a justificar mi comportamiento por el hecho de dónde y cuándo nací ¿En qué clima te sientes más cómodo? Diría que estoy entre el otoño y la primavera porque a mí me gusta mucho el hecho de usar como pantalón y alguna polera pero también soy súper friolento así que siempre termino usando como algún polerón Lo que sí quizás prefiera el otoño por el hecho de que la primavera siempre tiene mucho polvo en el aire y termino estornudando todo el día La siguiente pregunta dice Mi pregunta es si te gustan los anime y si la respuesta es que sí ¿Cuál o cuáles te gustan más? Ok, yo pienso que voy a tener que anotarlos para guiarme un poco Cuando era chico veía Naruto y lo veía en la tele Ya cuando tuve como 15 años decidí verla de comienzo a final saltándome el relleno y ya pasados unos años como que vi Attack on Titan y desde ahí caí en el mundo del anime Me he visto Bleach Hike You Tokyo Revengers One Punch Man Binlan Saga Demon Slayer My Hero Academia y Hunter x Hunter Matías, ¿eres una rata? Sí, soy una rata Solamente veo anime, no leo manga El que me dice un spoiler se va pero bloqueadísimo del canal Hola, Matías del Futuro Editando Noté que me faltaron hartos animes por nombrar así que lo que me faltaron fueron Jujutsu Kaisen Evangelion muy buen anime Death Note y también estoy viendo Chainsaw Man y Blue Lock Ahora sí, vuelvo con las preguntas Ok, esta persona hizo demasiadas preguntas De niño, ¿cuál era tu mayor placer al llegar del colegio a tu casa? A mí me encantaba llegar y jugar un juego que se llamaba Dofus Ya no lo juego para nada pero ese juego realmente me recuerda a toda mi infancia Si fueras un animal un color un aroma un objeto un paisaje ¿qué estación del año? ¿cuál sería? Ok, son muchas preguntas vamos de a poco Si fuera un animal volvería a ser una orca Si fuera un color diría que el color negro Aroma por algún motivo elegiría la vainilla pero quizás no es mi favorito pero vainilla Un objeto diría quizás un cuchillo o un martillo me gustaría ser algún objeto importante y muy útil siento que ambos son muy utilizables el día de hoy Un paisaje yo pienso que quizás podría ser una playa Una estación del año otoño y ella misma aproveché de preguntar ¿qué signo astrológico sos? Hace poco me hice una lectura de carta astral así que puedo decir que mi sol es Pisces mi luna es Cáncer y mi ascendente es Gémini Hola Matías saludos desde Ciudad de México Saludos Sil ¿qué es lo que más te gusta hacer? Diría que me gusta mucho el hecho de crear por eso decidí estudiar ingeniería porque eso me podía ayudar a lo mismo El emprendimiento que tengo por ejemplo es la creación de algo totalmente manual pero también considero que este canal se considera como una creación porque todo lo que yo tengo en mi mente lo tengo que pasar a un video muy largo que es lo que yo estoy haciendo ahora y en el momento de la edición tengo que pasar todo lo que tenía desde el primer momento hasta ese último así que considero que en verdad todo este proceso también es una creación ¿Cuáles son tus experiencias tristes, felices y locas? Muchas gracias por tu comentario Andy un abrazo Experiencia triste diría que cuando falleció mi perrito esto fue el año pasado Feliz se me viene a la mente cuando realicé mi defensa de título y la experiencia loca la voy a dejar para después porque hay una persona que hizo una pregunta que va a terminar respondiendo a eso ¿Cómo estás? Hablemos de preguntas de calidad todo el mundo pregunta cómo ver el aura cómo ver mis vidas pasadas pero nadie pregunta cómo estoy La verdad diría que estoy bien tengo salud mis seres queridos tienen salud tengo un trabajo estable tengo una buena vida amorosa estoy haciendo el emprendimiento que me gusta estoy retomando un poco más esto que también me apasiona así que en verdad estoy muy bien ¿Cómo estás tú? ¿Tocas algún instrumento musical o estás interesado en aprender alguno? Sí, toco guitarra acústica guitarra eléctrica y batería ¿Interesado así como que lo vaya a hacer? no creo pero me causa demasiado interés el violín siento que es un instrumento realmente precioso ¿Tienes mascotas? y si las tienes ¿Cómo es tu relación con ellas? La respuesta directa es que no con mi hermana teníamos dos perritos Lucas y Luna y los tuvimos desde que éramos pequeños y ellos fallecieron en estos últimos dos años si respondo cómo era mi relación con ellos me voy a poner a llorar así que no queremos eso ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a YouTube? Antes de comenzar con YouTube tenía el plan de hacer un libro estuve tres años intentando hacer uno llegué hasta como la página 40 aproximadamente pero claramente no fui constante lo hice a ratos y cuando me encontraba en el tercer año y partí leyendo el libro de nuevo no me gustó para nada hubo mucho arrepentimiento y también me di cuenta de que yo estaba haciendo algo que ni siquiera realizo en mi vida cotidiana que es leer y ahí es cuando me puse a preguntar qué es lo que realmente yo hago y efectivamente lo que hacía en ese momento era ver videos de YouTube así que ahí comenzó la idea de y si no hago un libro porque va a tener mucho arrepentimiento considerando que no lo voy a hacer rápido y si hago algo que independiente de que después me arrepienta en el momento no me voy a arrepentir y ahí dije videos de YouTube me demoré un año en hacer el plan elaborado de cómo sería el tema solamente para el primer video tenía el guión tenía la cámara tenía todo sabía editar así que me lancé con el primer video y bueno todos los resultados han sido sumamente positivos ¿te gustaría dedicarte exclusivamente a YouTube? de chico posiblemente hubiera dicho que sí era lo que más me hubiera gustado porque yo era muy fanático de YouTube y sobre todo fanático de Germán Garmendia yo estaba todos los viernes esperando que subiera un video y me hubiera encantado haber sido como él en su momento lo que puedo decir ahora es que no definitivamente no en YouTube parte de lo que siempre me he demorado ha sido porque yo he buscado como el punto perfecto en el que digo ya quiero volver a hacerlo quiero volver a compartir mi conocimiento y quiero seguir contando este secreto y eso también es un poco desgastador pero también es algo que me apasiona mucho el hecho de subirlo y empezar a leer gente que le gustó que está agradecido y siento que si tratar a acelerar un poco más eso por el hecho de tener que vivir de ello por el hecho de esperar una remuneración por ejemplo o más cosas siento que se perdería un poco el foco que quiero darle y aparte siendo sinceros YouTube no paga también YouTube te da el equivalente a 100 dólares una vez que los alcanzas no antes y el dólar antes estaba a 600 pesos chilenos pero el dólar ya actualmente está cerca de 1000 pesos y no me sigue dando el equivalente a 600 pesos así que independiente de lo que me apasiona también hay que vivir de algo y no podría vivir de YouTube Hola ¿Cómo conociste a tu porola actual? y esta también yo diría que es la experiencia más loca que yo he tenido cuando el video de cómo ver el aura tenía aproximadamente 45.000 visitas ella se interesó en mí en mi canal y me siguió por Instagram donde todavía nadie me encontraba por Instagram y cuando ella me siguió yo sentí como la necesidad de seguirla de vuelta sin ni siquiera ver su foto porque ella tenía en su foto un girasol cuando aceptó la solicitud de vuelta pude empezar a ver sus fotos noté que éramos de la misma región así que no había mayor inconveniente para vernos físicamente y nada sentí al tiro la necesidad de hablarle así que busqué el momento perfecto viendo sus historias y le hablé comentando algo que ya había subido y desde ahí empezamos a conversar hasta que nos vimos presencialmente y de ahí hasta aproximadamente un mes más ya comenzó nuestro pololeo hasta la fecha que ya llevamos más de tres años y medio te viste en la obligación de estudiar edición de video para tus proyectos o tienes a alguien que te ayuda con eso todo lo que sé de edición de video lo llevo aprendiendo desde aproximadamente los 16 me acuerdo que usaba un netbook y desde ahí empecé a editar videos por mucho tiempo estuve editando con el Sony Vegas y actualmente me encuentro con el Premiere Pro siempre tuve el bichito de querer participar en YouTube incluso en estos años a los 16 el primer video que saqué en la historia fue un video de cómo descargar el GTA San Andreas y aparte esto siempre me sirvió porque en el colegio siempre te pedían realizar un video o en la universidad también y yo era el encargado de editarlo a mí me encantaba editar los videos así que por eso diría que he tenido mayores facilidades para esto ¿te has enamorado muchas veces? las cosas como son a mí alguien me dice algo bonito y yo ya me encuentro poniéndome el vestido de novia pero hablando mucho más del tema de estar enamorado diría que de las tres relaciones serias que he tenido en dos de ellas ya podría estar hablando del amor donde claramente la actual es mucho más intensa que el resto ¿qué película verías una y otra vez? diría que Shrek y Shrek 2 son películas de verdad muy buenas son películas que van evolucionando mientras tú vas cambiando la película se mantiene exactamente igual pero va tomando un sentido súper distinto cuando vas creciendo tiene doble sentido tiene mucho humor así que no Shrek totalmente si tuvieras que hacer un viaje o irte a vivir a algún lugar nuevo ¿a dónde sería? a mí en verdad me encantan estas casas que se encuentran como en un paisaje precioso como por ejemplo lugares como Noruega algunos puntos de Canadá Nueva Zelanda lugares en donde quizás no tenga algún trabajo como estable pero ya el hecho de vivir ahí lo encuentro como algo lo más maravilloso si tuviera que partir todo de nuevo diría que alguno de esos destinos ¿cómo es tu alimentación en tu día a día? ¿qué hábitos tienes? ¿qué prefieres comer? ¿y por qué? con la alimentación soy súper cuadrado me gusta tener todas las comidas me gusta tener un desayuno una comida media mañana un almuerzo una comida media tarde una once y una cena y además le sumo el hecho de que me gusta una alimentación sana la chatarra trato de comerla una vez cada dos semanas y solamente en ambientes que lo ameriten nunca por mi propia cuenta dentro de mi dieta me consideraría un pesetariano que es el equivalente a los que de carne comen solamente pescados y mariscos si consumo huevo y si consumo leche pero todos estos son temas que son sumamente debatibles para quizás un video de aquí a unos meses más ¿tienes algún apodo? diría que no porque el único apodo que siempre me han dicho es Mati esta persona hizo muchas preguntas pero también muchas de ellas ya me la habían hecho ¿cuál ha sido el momento más molesto que has vivido? diría que cuando fui presidente de curso en mi último año de colegio en ese momento tenía 17 años y por un tema que obviamente no puedo mencionar porque si no terminaría perjudicando a las personas que fueron parte de esto por un motivo X estas personas terminaron yéndose como en contra de una decisión que yo había tomado siendo que era lo que yo hasta ahora pienso que era lo correcto pero eso también significó que hubieron demasiados roces entre esos compañeros y yo y fue una buena parte del curso así que esto ocurrió dos semanas antes de terminar con las clases así que ese último momento y la fiesta de gala y todo lo bonito no terminó siendo como tan bonito diría que fue más que nada molesto ¿qué piensas de las diferentes religiones y cuál eres afín? no me considero partícipe de alguna religión diría que soy bastante deísta o sea de que yo pienso de que un ser superior llamémosle Dios creó el universo pero que desde allí no es partícipe a lo que nos ocurre a la fecha y con respecto a las diferentes religiones siempre considero que es importante escuchar las demás religiones pero en el momento que uno se considera fanático por algún término por alguna religión es donde uno termina cometiendo algún error por ejemplo la guerra entre los católicos y los protestantes del siglo XVII siento que ese evento se habla muy poco siento que es súper importante a considerar porque en esa guerra fallecieron más personas que todas las que fueron asesinadas en el coliseo romano y claramente el coliseo se recuerda mucho más porque quizás era un poco más sádico y todo pero al momento de las muertes yo pienso que suma mucho más este evento siento que todas las personas que participaron en esta guerra son consideradas fanáticas cuando la opinión del que se encuentra al lado tuyo ya no es algo válida y tienes que hacerle daño a esa persona para que deje de compartir sus creencias siento que ahí ya estamos sumamente mal y siento que el fanatismo de hoy no llega a ese punto pero es peligroso la última pregunta que me gustaría responder la hizo Carolina y hizo la siguiente pregunta ¿tienes algún sueño anhelo o algo que te llame la atención y sientas que no vas a poder cumplir? al principio se puede entender un poco pesimista esta pregunta pero me gusta mucho porque es como la típica respuesta de ir a la luna es como algo que si bien está como al alcance de uno si es que hace demasiados sacrificios no todas las personas lo logran y es sumamente reducido así que entiendo más o menos a dónde va esa pregunta diría que mi mayor sueño que a la vez es mi sueño inalcanzable es alcanzar una felicidad completamente plena claramente he sido feliz en momentos como cuando me titulé por ejemplo o cuando he compartido con mi perrito con mi novia con mi hermana con mis padres con toda mi familia con amigos también he sido feliz cuando he realizado las cosas que me gustan los hilo ramas por ejemplo cuando toco algún instrumento pero el momento en donde se empieza a jugar más mi felicidad plena es cuando hago estos vídeos hay un mensaje que he tratado de dejar en todos los vídeos pero no lo he dicho de forma explícita yo pienso que lo terminaré diciendo en un poco más pero independiente a mí me gustaría que hubiera un despertar de forma general algún despertar de conciencia en el que todos podamos entender más o menos cómo tratar al que se encuentra al lado nuestro al final ante la pregunta de quizás por qué me demoro tanto haciendo vídeos es porque quiero hacerlo bien porque estoy haciendo algo tan valioso algo que me apasiona tanto siento que si lo hago todas las semanas o si le empiezo a mirar demasiado el gusto al tema de la plata me voy a estar quitando totalmente de mi foco siendo que esto abarca mi felicidad plena y la parte que considero imposible de este mensaje es que claramente no puedo llegar a todo el mundo y quizás no sea yo el que tiene que hacerlo pero independiente a mí me encantaría que este concepto sea masificado de la forma en la que fuera pero cosa de que todos podamos entenderlo bien porque más que entenderlo es el hecho de llevarlo a la práctica yo pienso que esa es la parte que es mucho más difícil así que ante la pregunta de por qué un sábado me levanté a las 6 y media para grabar es porque quiero ser feliz quiero que tú alcances el nivel de conciencia necesario para que yo pueda ser feliz independiente de que quizás no lo logre en vida no cambie el hecho de que lo seguiré intentando con esta pregunta doy por finalizado el video muchas gracias a todos los que participaron y en verdad a todos los que han sido constante en todo este tiempo de verdad lo aprecio mucho queden atentos para los próximos contenidos y espero que nos volvamos a ver soy Matías Muñoz y nos vemos en un futuro no tan lejano hasta pronto